...los prisioneros. Las siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, la estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Y ya estos fierros van andando y mi corazón está salvando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegras del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando así, no ves que estoy corto, no ves que voy feliz. La luz se mete en la mañana, el olor se mete en la ventana, son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegras del corazón. Respirar adentro y hondo, alegras del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Viajando en este tren, en este tren al sur. Y no me digas pobre por ir viajando así, no ves que estoy contento, 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 no ves que estoy contento. Viajando en este tren, viajando en este tren al sur. Y no me digas pobre por ir viajando así, no ves que estoy contento, no ves que estoy contento, no ves que estoy contento. Viajando en este tren, en este tren al sur. No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te pares frente a mí Con esa mirada tan iriente Puedo entender estrechez de mente Soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estrechez de corazón Hey, hey No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos no me digas De odios y pasiones Cuántas cosas te dirán La guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejas Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye no voy a Oye no voy a aguantar Tu no puedes demostrar Oye no voy a aguantar estrechez de corazón No decías por qué sí, no quiero acorrar cada momento La felicidad no tiene por qué incinerarla junto al sufrimiento No te pido nada más que valores este amor Que lo guardes en un libro y lo atentores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto te ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar, yo no voy a soportar No, no puedes demostrar, estrecha este corazón Tú 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 corazón Estrecha este corazón Muchas gracias Los misioneros Jorge, Miguel y Cecilia Guayo Pronto vuelven con nosotros esta misma En seis años de éxito, cuatro discos de oro La juventud aclama Y nosotros presentamos esta noche una vez más A los prisioneros ¡Gracias! 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 Los prisioneros No sabes con qué alegría Tengo el encargo de presentarte Un disco de platino Por la venta del Mira qué bonita la inscripción Dice la Asociación Gremial de Productores Fonográficos de Chile ¡Gracias! Certifica el estatus de disco de platino Alcacet Corazones de los prisioneros Santiago Agosto 1990 ¿Qué tal? Jorge González Miguel y Cecilia Ven a ver, ven a ver Y las felicitaciones de todos nosotros Que es como decir Las felicitaciones de todo el público chileno Que los está viendo por primera vez Queremos agradecer a toda la gente Que ha gustado nuestro nuevo disco Y es para nosotros una sorpresa Porque igual hace dos años Que nos tocábamos en Chile casi Y este nuevo álbum se recibió súper bien Como si nos hubiéramos ido recién ayer Y nos da la impresión que Hay mucha gente que siente que Cuando llega un cassette nuevo a nosotros Es como una carta de un amigo Que no ve hace tiempo Y eso es un honor O sea, tener esta respuesta Después de tanto tiempo de habernos ido Es muy bonito Muchas gracias Se lo entrego a la fuerza Hay una canción Que mucha gente es acercada A decirnos que quiere mucho Que es una canción Que al comienzo escribimos nosotros Pero que luego Se nos ha ido de las manos Afortunadamente Y ya pertenece Principalmente al público Y se llama El baile de los que sobran Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Bailar Tus amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar De verdad Te dijeron Cuando chicos Pueden estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque estos juegos Al final Terminaron para otros Valores y futuros Y dejaron a mis amigos Pateando piedras De los que sobran Nadie nos va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar De verdad Conozco los cuentos Sobre el futuro El tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos De los prometidos En los juegos A otros enseñaron Secretos Y a tu no A otros Quieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando Y para terminar bailando Y para terminar bailando Y para terminar bailando De los que sobran Nadie nos va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar De los que sobran Y para terminar bailando La, 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 la 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 Hey, conozco unos cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Únete al baile De los que sobran Nadie nos va a echar de mal Nadie nos hizo ayudar De los que sobran Nadie nos hizo ayudar Nadie nos hizo ayudar Y para terminar bailando 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 La, 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 la Miguel La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias!